Bueno, mostramos ahora otra faceta de lo que es el espectáculo, de las compañías de teatro que visitan la provincia, no solamente, si bien es el epicentro, la ciudad de Carlos Paz, pero en todo el territorio provincial, hay distintas obras teatrales que están en todas las ciudades, como esta charlita entre dos sillones que está en Nicho Cruz. Es un espectáculo de improvisación teatral, que es la técnica que nosotros venimos desarrollando desde hace un montón de tiempo, y es la historia de dos periodistas que trabajan en un diario que está a punto de cerrar y para reinventarse como diario empiezan a contar lo que no se supo de historias pasadas. Está bueno, digo, ¿se meten en algunas historias intricadas? Sí, bueno, hay gente que tira datos, porque lo que le pedimos es que escriban el dato oculto de una noticia, lo que no se supo de esa noticia. Y ahí la gente, algunos aportan datos realmente que creen ellos, que no se supieron, otros inventan, y después, bueno, ahí están todos los mitos y leyendas acerca de estas cosas. En la billetera tenés una... Una foto moneda. Sí, tengo la foto de una moneda. Ay, mostrame, a ver si la... Sí, mirá, tiene la cara de... De Susana Jiménez. Cada función es única y se va armando, construyendo con estos datos que escribe la gente sobre las noticias pasadas, que un poco inventa y otro poco nos va poniendo en jaque también a nosotros. ¿Cómo es esto de la improvisación en el teatro? Es lindo, pero también es un desafío cada noche, ¿no? Exacto. Realmente está esta cuestión de que en un momento no sabes a dónde ir o hay algo en lo cual el público te pone en jaque. Y yo creo que, por un lado, es un arma de doble filo, porque si bien existe este desafío de ir a lo desconocido, pero por otro lado, está bueno sentir la adrenalina y transitar por eso. Planteamos como una alternativa distinta, de decir, no vamos a ir a hacer temporal que a los pases, sino que vamos a empezar a abrir como lugares distintos. Así que estamos todos los viernes ahí en Nicho Cruz, a las 22.30 horas. Y ahora este fin de semana también vamos a estar en el festival del Mionca. En ese festival de Food Track vamos a estar haciendo un poco de los juegos de improvisación que nosotros hacemos. Cualquier cosita, aquel que quiera, se mete en las redes sociales y los va siguiendo para saber a dónde están, ¿no? Exactamente, mitocondrias teatro o mitocondrias improvisación teatral. Y es que, un paniqueso, no un duelo. ¡Gracias! ¡Gracias!